Tengo que presentar las imágenes de cómo hoy los organismos regionales de salud pública, junto a decenas de estudiantes, se sumaron a las múltiples jornadas que se han llevado a cabo en este día contra el cáncer de mama. Así que marcharon vestidos de rosado para concientizar respecto a este mal que cada año arrebata millones de vidas a nivel mundial. Partieron desde la esplanada del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago y recorrieron sus calles perimetrales. Los caminantes elevaron pancartas y donaron consignas para motivar a las mujeres a tomar acciones preventivas sobre la enfermedad. Tienes cualquier síntoma donde tú veas que hay una inflamación del seno, un cambio de coloración, o que el pezón bota una secreción de que si te ha salido un nódulo, una inflamación, la mujer inmediatamente tiene que irse a su ginecólogo. Entonces vamos a orientar a nuestra familia, vamos a educarla, vamos a decirle lo que es el cáncer de mama. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes, las que según ellos podrían ser evitadas si hay una detección temprana.